Eres tú por la que yo solo quiero estar, eres tú por la que yo solo quiero amar Si tú no estás, no aguanto más 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 Eres tú por la que yo solo quiero estar, eres tú por la vida No aguanto más Eres tú por la que yo solo quiero estar, eres tú por la que yo solo quiero amar No aguanto más No aguanto más No aguanto más No aguanto más